Daniel tu viejo, ¿está en la tribuna o lo sigo en la casa? No, no vino, lo sigo en la casa, sufre de lejos. ¿Cómo te sentes? Bien, muy bien, la verdad que contento. Esperemos que este sea el camino, seguramente para que te llegue a hacer ustedes. ¿Qué pensás del segundo tiempo? Creo que fue un poco más flojo que el primero. Sí, porque se jugó en el primer tiempo una intensidad muy alta, en la cual los dos equipos trataron de jugar, de ser muy intensos. Por ahí después fueron más imprecisiones, la cancha tampoco ayudaba a lo que es el fútbol nuestro, que es jugar por abajo. Pero bueno, la verdad que se llevan sensaciones buenas y hay que seguir trabajando así. ¿Te falta más fútbol, Daniel, todavía? ¿Te falta hacer más fútbol? Sí, sí, tenemos otro partido el viernes, así que la verdad que estamos muy bien. Estamos bien en lo físico, ahora hay que empezar a hacer en lo fútbol. Lesión está todo, todo para que arranque directamente. Gracias a Dios. Bueno, muchas gracias. Gracias Dani, suerte.